¿Qué se regala en un jet de rubeo? Pamper. De todo, un poco. Revelación de género. Leche, leche. ¿Ustedes hicieron eso? Revelación de género. Ah, no, ahí no se regala. En el Baby Chavo. ¿Y eso se hace cuando tú tienes el pie ahí? Sandra hizo uno bellísimo. Es el último que recuerdo. ¿Qué tú quieres decir con él? El de Sandra fue con su hijo Liam. Obviamente sabían que era varón porque ella fue vestida de azul. Y no, amor, es que estaban dándole varón a uno de ellos. Ah, claro. ¿Lo publicó esta? Esto es muy tierno. No, el gender reveal de Yelina Maviral va a ser este próximo viernes 18. Ok. Pero tú estás como invitando a todo el mundo. Pero ya te ha confirmado que ella está por ahí. ¿Y qué barriga hay ahí? Ahí no hay barriga. Esta fue la foto que ella editó, mi amor, para marearnos la semana pasada. Eso es Face Up. Claro, mi amor. En la parte donde se puede achicar la cintura. Pero ella se puso la barriga del agua, entonces, porque mira. Sé el lugar del... Mírale el ombligo torcido, mira. Sí. Sé el lugar donde se va a hacer el gender reveal. ¿Dónde? Pero no lo voy a decir. ¿Pero y para qué entonces viene aquí a hablar? Vamos, porque hay cosas privadas. En el marco del respeto hay que tener cierto... Mi vida, pero creo, creo que el embarazo de Yaelin ha sido tan problemático en relación a la farándula. Tanto chau. Que a uno no le importa si a uno no va a decir sexo o no. Sí. Porque total, no le venga la participación a uno. Ahorita dicen que es varón y el muchacho es hembra. Eso va a ser así. Entonces... Es una niña. Es una niña. Otra por el hembrero. Sí. No, porque él tiene un varón y ahora dos niñas. Dos niñas. Yo debería ponerle como... Yo debería... Oye, el igualado este que ni siquiera me han invitado. Ella debería ponerle como Francesca. Qué bueno que reconoce que eres igualado. Las fotografías a veces engañan. Con esta yo dije, no, está preñado. Sí, se le ve. Venga yo, pero los senos se le ven enormes. Enormes, no, grandísimo. Mira, y mírale la mano al abogado. Te aparece el ñoco del Photoshop. Está como doblada, ¿verdad? De tanto que lo jaló. De tanto que lo jaló. Sí. Me dicen que su cuidadora principal es su hermana Mami Kim. Ok. Que está ahí metida, mi amor, de cabeza con ella. Oye, eso, Mami Kim. No tiene un peso. Y la mamá bien lejos, gracias. Mami Kim fue el que le robó al perro. De Doña Wanda no quiere saber nada. Mami Kim fue el que le robó al perro. O sea, ahora Mami Kim no quiere saber de la Doña tampoco. Tampoco. Ellas siempre han tenido como su disputa. Bueno, mi amor. Pero dicen que la vida también está. Pero no le digas así. Pero es la verdad. Ah, que sí. No, no, que ella siempre ha tenido su problema. Felicidades para la parejita, mi amor. A nadie le importa que eso sea. Ya tiene uno harto. Que para ya. Y ese muchachito. Que para ya, amores. Queremos que le bautizo. Ay, a mí me encanta. Miren. Queremos el bautizo lo que sea. Eso también es una mujer que es preñada. Yaelin le cocina a su hermana, mi amor. ¿Y eso es lo que le cocina? De desayuno. Le hace su pancito con leche. ¿Y cómo tú sabes que eso lo hizo Yaelin? Porque mami Kim puso. My sister hizo el desayuno. Ay, Dios. ¿Desayuno? ¿Y esta mami Kim se come el celular ese? Eso es un control. Ah. El video donde ella estaba jartándose vino fue para el video nada más. Porque ella es una mamá consciente, como el lápiz, de que las preñas no pueden beber ronco. Ella está pariendo casi. Sí. Esa teta tata. Mira, se le ve la barriga. A ella lo que le falta fue meterse abajo de la mesa para ocultar la barriga. A mí hay algo que no me gusta de la cabeza de ella, como se pone esa peluca, que se le ve como grande. Tacona. Como tacona. Se ve como Clarisa Molina. Sí. Tiene mucho, mucho, mucho volumen atrás. Wow, Dios mío. No sé cómo que no me vaya a hacer. Ay, machita chévere que es estar embarazada y vivir los momentos. Claro. ¿Ustedes creen que si lambemos lo suficiente, de aquí al viernes, no me invitan? Tú sí, a ti sí. Usted que está interesado en ir para allá, porque yo, amor, me da lo mismo. Bueno, pero sean francos. ¿Ustedes creen que si yo lambemos lo suficiente, de aquí al viernes, me inviten? ¿Pero quisiera que lambemos a Santiago? ¿Que no voy el padrino a la boda? ¿Tú crees que si se lo lambemos a Santiago, me lleven? Ajá. Eso es lo que tú quisieras, Ricardo. Ey, ey, ey. Si no lo has hecho, ya. Miren, felicidades. Entonces, con esto podemos cerrar. ¿Tienes que Santiago ha estado con toda esta grupo? Mi amor, miren. Ya, ay, la alarma, ya, no tiene la alarma. Ay, te va a mandar un regalo, Yailin, escríbele. Ay, mandale. Ay, te va a mandar un regalo.